El Teniente de Alcalde y Delegado de Juventud, Ayr Ramos, ha confirmado que su departamento participará en la edición número 30 del Salón del Cómic de Granada, que se celebra del viernes 4 al domingo 10 de octubre. El objetivo principal será animar a los numerosos aficionados que acudirán a este evento a que participen en el Certamen Mutantes Paseantes, que también cumple 30 años. Para ello, se repartirán folletos y otro material relativo a este certamen, que es de carácter nacional y dirigido a personas de entre 12 y 35 años. Además, se dará información sobre otros programas que lleva a cabo la Delegación de Juventud para la promoción del Cómic, como el Certamen Escolar Carlos Pacheco, dirigido a estudiantes campo-gibraltareños. Hay que recordar que el plazo para presentar trabajos al 30 de Certamen de Cómic Mutante Paseantes finaliza el próximo 29 de noviembre. Pueden participar dibujando estudiantes no profesionales residentes en España de entre 12 y 35 años.